bueno, eso son cosas en vivo eso suele pasar disculpa, tenemos un poco de problema técnico vamos a aprovechar para que tú le des unos consejos a todos aquellos que están pensando sacar su licencia que consejos tú les puedes dar, que pasos pueden dar y que les digas más o menos algunas cosas que les pueda servir a ellos para que se motive claro que sí, Carlos, lo primero que hay que decir es que el examen no es imposible el examen no lo considero fácil tú también lo hiciste hay un detalle con el examen yo considero que es 70% aviación y 30% drones, eso lo considero yo eso fue mi apreciación, esa es mi experiencia no sé cuál fue la tuya fue mucho de aviación general y muchas personas quieren entrar en este mundo pero las limita el tema del conocimiento porque realmente es mucho de aviación yo siento te voy a decir la verdad yo siento que yo pasé digamos fácil y digamos a la primera empezando porque me preparé y segundo porque yo vengo de jugar mucho fly simulator desde hace años atrás y yo cuando juego fly simulator yo juego lo más real posible y una de las preguntas del examen una de las preguntas del examen no se me olvida a mí salió cuál era la presión barométrica en tierra cuando no recuerdo cómo fue redactar la pregunta pero fue y salía la selección simple y yo la sabía por fly simulator el patrón de aterrizaje de un avión que salió si tú vas en un patrón de aterrizaje X y tu drone está a tal parte ¿qué harías tú? porque yo lo aprendí en fly simulator muchas cosas las aprendí en fly simulator sin darme cuenta y yo siento que fue sencillo por eso por eso que las personas que yo les digo que se preparen y que de una vez que salen con la licencia Carlos una de las cosas que yo no entendía la logré entender a lo último me arrepiento de haberlo entendido a lo último es que tenemos que entender de cámaras porque la gente hay muchas personas que vuelan drone pero te van a pedir resultados te van a pedir ¿qué haces tú? te van a pedir un portafolio de tu trabajo una página web que diga ¿qué haces tú? ¿qué puedes hacer? ¿qué servicios puedes ofrecer? hay que volar mucho realmente hay que volar mucho la gente que tiene engavetado el drone no está haciendo nada y segundo hay que conocer la aerodinámica de tu drone para saber qué puedes hacer con él y qué no puedes hacer con él es muy importante también qué no puedes hacer con él para evitar riesgo problemas situaciones que sean un poco conflictivas y yo te voy a decir una cosa el drone que está de mi mano todo el tiempo yo no lo puedo creer es el Mini 3 Pro no lo puedo creer porque yo ese drone yo lo compré como para probar que era un Mini pero el Mini 3 Pro tiene tanta tiene tanto potencial para lo que yo hago ok que evidentemente se ha vuelto mi drone por la portabilidad por la posibilidad de voltear el sensor y hacer perfecto exactamente es una cosa increíble y la luminosidad que tiene ese pequeño sensor me da la calidad que necesito para el tema de Real Estate ahorita que voy a empezar el tema de la parte de paneles solares otro tema que estoy haciendo allí evidentemente ahí se va a usar el Mavic 3 requiero el Mavic 3 para hacer otro tipo de toma entonces no hay un mejor drone para nadie de pronto tú tienes un Mavic 3 y no lo usa de pronto otra persona tiene un Mini 3 y no lo usa depende de lo que tú vayas a hacer así que mucho como consejo estudiar siempre estar al día con lo que es la legislación lo importante es saber dónde puedes volar y dónde no puedes volar mucha gente me ha escrito sobre el tema de Air Map que es un tema que a veces funciona a veces no funciona y ahora está como desactivado y bueno en fin mucha gente que por lo menos queriéndose educar que es importante y es lo que yo trato de transmitir no es que yo me la sepa toda para nada yo trato de transmitir lo que yo sé y lo que me digan mis suscriptores mis amigos bienvenidos porque así lo puedo compartir con la comunidad correcto tú estudiaste con este libro correcto no 21 no mentira y la escuela decía 2018 y el libro decía ese libro decía 2021 había dos libros que te daron a mí escuela en tierra 2018 lástima que no estoy en la casa para mostrarte porque yo lo tengo a la mano 2018 escuela en tierra y ese libro salía 2021 perfecto cuando yo saqué la licencia este ok ok que te parece a ti todavía todavía es en inglés en inglés todo 100% en inglés si es una información que es bueno que se sepa si en inglés y todavía son 70 preguntas 70 preguntas igualito idéntico claro y las reglas son muy claras tú entras a un lugar de examen donde no puedes llevar absolutamente nada una calculadora ni siquiera la llave de tu carro a mí me dejaron pasar ni la calculadora a mí me dejaron pasar la lupa fue lo único que me dejaron pasar para poder ver es importante tener un estatus en el país para poder obtener el examen estar vigente en el país eso tiene que saberlo la gente y otra cosa muy importante es que realmente el examinador te dice ni te vayas a parar aquí si tienes alguna aquí así fue aquí si tienes alguna duda por favor toca con un botón que tenía allí yo vendré y en ese momento que tú te puedes levantar entonces si te levantas pierdes la prueba así sin anestesia como digo yo entonces esas son cosas importantes que la gente tiene que saber sigue conversando ok esas son las cosas importantes que la gente tiene que saber porque no es llegar es como todo es un proceso son pasos que hay que seguir al pie de la letra y creo que ahorita hay mucha información en youtube donde la gente se puede ir educando lo importante de todo esto es crear una comunidad sana que es lo que yo trato de hacer hoy es mi intención una comunidad sana donde la gente haga los vuelos respectivos con su drone que lo disfrute y que la gente que nos ve en el exterior no nos vea como este tipo me está espiando o algo así a mí nunca me ha pasado nada de eso pero lo he visto mucho en muchos foros y realmente tenemos que conocer los límites que tienen que tenemos nosotros y que tienen los demás para poder hablar siempre con claridad y hacer vuelos seguros yo creo que la intención aquí es simplemente que todos tengamos la información clara que las personas que son pilotos recacionales tengan su troz y que por supuesto huelen con respecto mucha gente quiere volar de noche y son pilotos recacionales me llega mucho esa pregunta quieren volar de noche lamentándolo mucho de noche no se puede volar como pilotos recacionales si para volar de noche se necesita un permiso un permiso la luz se me olvida la palabra la luz de 3 millas que es importante tenerla si tú tienes un drone que mucha gente tiene un drone de 250 gramos y le ponen la luz va a pasar de 250 gramos entonces tiene que registrar su drone mantener activo todo ese tipo de cosas ¿me entiendes? y que yo creo que lo importante de todo es no es tal como el policía que quien no no la idea es compartir la información para que la gente la tome y quien la quiera tomar pues la tome invitar a la gente que lo haga correctamente eso es lo que se trata perfecto entonces el examen está costando hoy en día todavía que yo sepa menos de 200 dólares si 175 si mal no me equivoco por allí está el examen y pueden hacer realmente hay gente que hace el curso pero realmente después que yo hice el curso me di cuenta que en YouTube estaba básicamente una gran parte de las preguntas ¿ok? no de las preguntas del examen ojo las preguntas que te van a ayudar a resolver el examen claro porque no me salió ninguna pregunta yo hice simuladores yo hice como 25 veces el simulador simulador de examen cuando vi que tenía el 90% yo dije estoy listo para ir al examen y me fui al examen evidentemente aprobé aprobé con yo creo que lo puse en mi canal no me acuerdo 86 90 tú no te valiste de ninguna de ninguna escuela no yo sí mira yo sí fui hice el curso bueno hice el curso online con USA Drone Academy ¿ok? hice el curso con ellos en español y la parte más importante de ese curso que me parece que bueno que algo que yo si no conocía era la parte de identificar los aeropuertos en el mapa con grados minutos y segundos esa parte salieron tres preguntas de esa y esa fue la parte que a mí más me me nutrió de ese curso porque realmente el curso el examen contempla muchas partes y la primera la parte más complicada es clima evidentemente el clima lo que son los tipos el clima se interpreta por número sí correcto exactamente aparte de se interpreta por número tenemos muchos tipos y habla de adhesión este bueno muchos tipos de que te salen en el examen ok las cartas aeronáuticas o los gestional si los gestional shots eso sí para eso para mí sí fue fácil porque yo vengo de Flight Simulator y yo para volar un avión en Flight Simulator me voy a la carta aeronáutica por eso que yo digo que para mí no fue complicado perdona que te interrumpa muy interesante entonces tú recomiendas a la gente jugar Flight Simulator jugar eso se puede bajar desde la computadora o desde tu celular eso es un juego de Microsoft tú lo puedes realmente eso se compra y tú puedes jugarlo pero tú tienes la idea eso no es jugar eso es simular pero tú puedes hacerlo lo más real posible eso lo decís tú yo cuando voy a volar de un aeropuerto X por ejemplo mi ciudad Maracaibo mi ciudad Maracaibo tiene una sola pista entonces yo siempre trato de salir por supuesto por la pista que yo conozco pero al principio después yo dije no yo voy a salir por la pista que me dice clima de verdad que puedo salir cuando está el viento en contra y evidentemente eso te va poniendo como riesgo bueno voy a salir por la pista 03L voy a despegar y voy a parar en el punto de encima porque en el cielo hay puntos imaginarios en las carreteras imaginarias y voy a parar por encima y eso te empieza a enseñar a buscar las cartas aeronáuticas que eso fue útil para el examen pues digo que el examen es 70% aviación 30% drones el primer examen correcto tú no has llegado al segundo no has llegado a la renovación no has llegado a eso no llegué a la renovación como te digo yo saqué la licencia y me acuse no quisiste la renovación claro cuando saqué cuando abrí el canal saqué la licencia pero no seguí con el no seguí con el proceso ok la licencia la licencia mía inclusive es posible que te decida la tengo tirada ahí en una gana pero tengo un amigo que se llama Alex Collado que sacó su licencia ahora ok y él me está diciendo que está pagando bastante bien para la el tema de de los como se llama lo que venden en casa de los real estate bueno yo me me gustó tanto la parte de real estate como yo empecé a trabajar con una aplicación quiero que no sepan todos los que están aquí y que están saliendo yo empecé a trabajar con una aplicación para real estate y te piden la licencia evidentemente me gustó tanto el real estate que me convertí en realtor o sea saqué la licencia de real estate entonces ahora con la compañía que yo trabajo le hago la parte de foto y video y drone a la compañía donde yo trabajo y también es correcto es correcto y incluso la compañía donde bueno es una historia muy larga también un hotel aquí de una cadena grande también le he hecho los videos que salen en la televisión de ese hotel que son de mil habitaciones los he hecho yo y todo lo he hecho con la licencia o sea que tener la licencia activa es muy importante y este proyecto que voy a comenzar ahorita también me pidieron la licencia me pidieron que cuánto tiempo tienen con la licencia la compañía que me va a dar el servicio a mí para yo poder trabajar con los drones y es tanto así que yo estoy seguro que voy a buscar voy a tener que buscarme un equipo aquí dos personas más para que trabajen conmigo para crecer eso va a ser como que casi seguro Carlos así que mantener la licencia activa que yo creo que es muy importante en este momento te puedo contar una experiencia muy interesante que la gente quizás no lo sabe yo estuve en la en la contratación de DroneUp no sé si sabes cuál es esa compañía ¿cuál? DroneUp es una compañía que va a empezar a hacerle los deliveries a Wallman con drones ok no 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 ok yo estuve aquí en esa contratación y la persona y la persona me dijo mira Miguel todo está chévere tal pero si tú mejoras tu inglés o sea así me lo dijo si tú mejoras tu inglés todo está bien porque me pusieron en simulador y todo te ponen con un simulador que se llama RealFlight y de verdad que fue muy interesante la experiencia tuve todo un día de aprendizaje con ellos qué es lo que se viene rápidamente qué es lo que sería el Par1 o o sea el 108 o no sé cómo le llamarán porque lo que viene realmente Carlos es los vuelos fuera del alcance de la vista es lo que viene es lo que viene ya ok y hay una estructura debajo de los debajo de los 120 metros los 400 pies donde se va a habilitar para que sea la paquetería o sea se está estructurando eso hay un crecimiento tan grande con el tema de los drones que es el presente y el futuro así como la inteligencia artificial llegó para quedarse realmente los drones están aquí y van a trabajar de la mano créeme con la inteligencia artificial si nosotros en un futuro muy cercano vamos a ver los drones que nos van a pasar por encima del pecho de la casa totalmente totalmente ese proyecto yo lo iba a abrir para para el año pasado no lo han logrado yo creo que todavía falta mucho cuando yo estaba en el proyecto yo me di cuenta que todavía les faltaba bastante en cuanto a que hay estructuras que no están hechas yo estoy certificado por la FAA y vuelo organizacional en New York en mi país no te viene a leer tiene que toparle a donde está el icon del mensaje ajá y ahí te sale sin ok bueno ok ok díelo puedes leerlo tú no lo puedo leer no me da el mensaje no me lo muestra ok vamos a ver yo tengo un feedback el amigo José dice que él es certificado en New York ajá él es certificado en New York y él siempre huele en República Dominicana y trata de estar al día con las leyes eso es muy importante y eso es lo que se trata de fomentar precisamente que la gente esté al día porque si alguien huele mal o hace algo incorrecto está afectando a toda la comunidad no se está afectando el sol no se está afectando a toda la comunidad es importante eso me gusta cuando la gente me escribe ese tipo de cosas nos escribes a los canales mira Miguel gracias a esto gracias a ti logré tal cosa el día de ayer yo estaba rifando un dron que me lo envió la gente de Holliston un dron pequeño un dron de entrada y la persona que se lo ganó mira me escribió algo muy bonito mira Miguel yo volé mi primer dron lo aprendí por tu canal gracias por toda la información que brindas por favor es más de paso me pidieron habla un poco de Before You Fly habla de esto porque queremos entrar más en detalle es importante que la gente se quiera educar porque nosotros no somos policías para estar encima de la gente es educar a la comunidad para que haga las cosas correctas porque así ganamos todo ganamos todo simplemente sí así fue que empezó mi canal en el cambio en base a lo que son las normas y las leyes así fue como mi canal realmente comenzó cuéntame ahora te pregunto yo a ti yo sé que yo soy el entrevistado pero ahora te pregunto yo a ti cuéntame cuál es el target de tu canal cuál es el objetivo de tu canal precisamente el target inicial de mi canal era educar a los pilotos tanto los pilotos recreativos como como los comerciales sí ese fue el target inicial de mi canal pero entonces poco a poco yo me fui introduciendo en tutoriales en videos instructivos educativos y hasta hasta que prácticamente ya no hago esos videos así de leyes sí si si tú te vas a mi canal tres años atrás ahí tengo cantidad de videos mira Carlos a mí me gusta estar aquí el día de hoy contigo porque realmente yo intervení en tus lives no sé si te acuerdas yo he tenido un live todos los martes creo yo no recuerdo bien sí sí yo intervení en tus lives y me gustaba intervenir allí y de paso yo aprendí de ti hay varias cosas que yo aprendí de ti en cuanto a las leyes de aquí de este país porque evidentemente habla hispana Estados Unidos tenías todos los requisitos para yo seguirte entonces aparte que lo hacías con con dedicación entonces eso es importante ¿no? que lo hagas con con pasión con pasión porque la pasión nunca muere y cuando tú entras con este virus yo creo que ya estás infectado ¿no? así que qué bueno que tú tuviste esa iniciativa pero ¿hacia dónde va tu canal ahorita? ¿hacia dónde lo quieres dirigir? bueno mi canal hoy en día es un canal que se ha diversificado porque yo también ya empecé a incursionar en lo que son los drones FPV ok yo me he dado cuenta sí yo me he dado cuenta sí claro unos muchachos de New York me introdujeron en este mundo y quedé enamorado entonces me volví técnico en la casa ok escribí vine muchos videos los muchachos también me dieron muchas herramientas y mucha instrucción y terminé siendo un ensamblador de drones de diferentes protocolos ok ¿cuál es el estilo que más te gusta más? el estilo de FPV freestyle ¿te gusta más? no a mí me gusta más yo todavía soy mantengo el estilo cinemático ok pero en modo bajo ok que de vez en cuando a pesar de que haces un vuelo cinemático de vez en cuando puedes hacer un fling un poquito de truco sin perder la esencia cinemática correcto sabes que como venimos de drones estabilizados correcto es difícil soltar es difícil es muy difícil y yo no me yo no me he ido al FPV o FPV porque precisamente requiere tiempo no tiempo para aprender tiempo para armar las baterías para todo requiere un tiempo que no tengo en este momento y por eso es que no me fui al mundo FPV ya yo he volado FPV no me he quedado enamorado para serte sincero no me he quedado enamorado enamorado del FPV pero me parece que sería algo bueno practicarlo pero requiero tiempo y el dinero lo he invertido en los drones estabilizados para seguir por supuesto haciendo trabajo de los que están saliendo constantemente gracias a Dios por supuesto de drones estabilizados de tomas cinemáticas de videos de fotografía de inspecciones todo lo hago con drones estabilizados por eso es que no me he dedicado yo tengo también preparaciones básicas de fotografía claro yo he hecho cursos cursos online yo también yo también claro porque es lo mismo que tú comentaste antes tenemos que tener un poco de todo de todo es que el drone el drone el drone es una cámara en el aire ok entonces que pasa que no solamente manejo bien el drone y la cámara las personas que no saben que es un ISO que es una exposición correcta que son los filtros yo me acuerdo cuando yo llegué al Mavic Air 2 y los filtros de inspecciones yo decía para qué es esto decía yo porque yo yo compré el Fly More Combo y venía con los filtros de inspecciones neutras y yo ni los usaba hoy en día creo que yo no hago tomas sin eso sin filtros de inspecciones neutras ok para entender la regla de los 180 hoy en día tenemos hoy en día tenemos lo que son circular claro los filtros anamórficos y tenemos los filtros de inspecciones neutras ahora tenemos variables ahora lo podemos con un solo filtro podemos ajustar yo uso claro yo uso polarizado yo uso polarizado y filtros de inspecciones neutras eso es algo fijo que yo tengo en mis drones ¿por qué? porque yo no sé con qué yo me voy a encontrar y si quiero darle ese look si quiero darle esa diferencia cuando voy a entregar el material evidentemente necesito los filtros de inspecciones neutras para grabar incluso cuando la exposición depende del shorter que estoy usando depende de la exposición yo los uso incluso cuando no hay demasiado sol pero mantengo algo aparte de que protejo el lente mantengo el desenfoque bien bonito aunque cuando estás muy alto eso no importa depende de lo que estés haciendo también cuando estás muy alto tú no vas a buscar un desenfoque original o sea un desenfoque normal porque el sujeto no se va a ver ok pero y todo uno uno va aprendiendo y después la parte de video a cuánto a cuánto debo grabar qué es lo que quiero qué aspecto si voy a decirme a las redes sociales qué hago porque entre todo esto he logrado grabarle a otros realtors para sus redes sociales entonces no que quiero un reel ok quieres un reel vamos a grabar en vertical y vamos a hacer esto y vamos a grabar ¿me entiendes? no que voy a grabar para el canal de YouTube ok vamos a grabar en horizontal entonces y sabiendo cómo trabaja YouTube tengo que configurar mi cámara para dar el mejor resultado en YouTube pero no porque hay un falso concepto que no que esta cámara graba 4K 60 y eso no todo el tiempo es lo mejor porque el bit ray la cantidad de información que entra a la cámara es la misma en 60 cuadros o en 24 cuadros o en 30 cuadros eso no cambia entonces 60 cuadros nosotros tenemos la mejor calidad quizás esa cantidad de información que está entrando en 24 cuadros va a ser más calidad que incluso el 60 cuadros ¿me entiendes? claro el bit ray el bit ray es a la tasa a la velocidad que transmite la data la cantidad de información que puedes almacenar el sensor entonces a mayor bit ray mejor calidad correcto pero si tú tienes un bit ray por ejemplo no sé no sé un X bit ray ok ese bit ray es fijo cuando estás grabando 4K por ejemplo si tú estás grabando en 60 cuadros él está metiendo esa cantidad de bit ray en 60 cuadros o sea que la cantidad de información que está entrando son 60 cuadros pero el bit ray es el mismo que cuando metes 30 entonces imagínate un vaso grande o pequeño tú necesitas la misma cantidad es mejor o sea la gente yo mismo creía que grabar todo a 4K a 60 cuadros era lo mejor y no es así primero me saturo de información que no necesito el archivo súper pesado y si no voy a hacer cámara lenta ¿para qué voy a grabar a 60? hay muchas cosas que uno va aprendiendo con los drones y por eso que hay que estudiar practicar estudiar practicar estudiar practicar no me salió bien vuelvo a practicar y así hasta que hasta que logremos el objetivo que ese yo creo que es el secreto final estudia practica estudia practica para y para nosotros para nosotros poder hacer un video o una foto o una foto necesitamos si o si necesitamos un filtro de velocidad neutra si o si si exactamente si o si tú lo acabas de decir la exposición significa que el sensor va a estar expuesto mucho tiempo y tú tienes que de alguna forma ni con el churro no vas a poder regular esa información necesitas obligado el filtro es como obligado cuando el Mavic Air 2 yo veía los filtros y decía ¿para qué es esto? hoy en día no los dejo ni usar o sea siempre llevo mis filtros de necesidad neutra incluso para mis cámaras de mano yo me fui por la línea Canon y por ahí me quedé empecé con una E12 M50 hace poco compré la R8 una full frame y me he dedicado a eso y tengo mis filtros para cada cámara ¿por qué? porque eso es algo que no dejo de hacer ¿y cómo aprendí eso? estudiando leyendo y practicando estudiando practicando estudiando hoy en día hoy en día la información está ahí claro la información está ahí mira hay tantas cosas positivas que hacer con YouTube con las redes sociales que cuando a veces cuando uno mismo se pone a perder el tiempo viendo cosas que no tienen sentido es mejor ponerse a educar porque la información hoy en día está en la mano ahora hoy en día no podemos decir no sé no podemos decir no sé años atrás podemos decir tenemos que ir para la biblioteca hoy en día no podemos decir no sé bien Miguel entonces ¿cuáles son los proyectos tuyos con su canal? ¿hacia dónde como me preguntas tú a mí ¿hacia dónde va el material ahora mismo? bueno fíjate que yo mi canal siempre lo he tratado de dejar como de iniciación porque esa fue mi intención que todas las personas que llegaran tuviesen información de hecho uno de los videos más pedidos es Ley 2023 y no lo he terminado de grabar lo he grabado por partes no lo he terminado de grabar porque Ley 2022 tiene no sé 12 mil visualizaciones no sé cuántas ya tiene y la gente siempre lo pide mira queremos un actualizado la gente quiere un 2023 2024 2025 y siempre quiero mantener esa esencia pero ya quiero subir al nivel de qué de fotografía video porque yo en mi canal no tengo movimientos cinemáticos no tengo cómo lograr tal cosa tal objetivo y como he estado trabajando con los drones yo sé que puedo aportar información valiosa para que todos vayan también aprendiendo de lo que yo sé y quizás mejorarlo ok mejorarlo y hacerlo hacerlo mejor pero explicarles cómo hago yo las cosas compartirla porque al final ya yo he entregado bastante trabajo para cadenas como para por ejemplo Hilton Grand Vacations le he entregado trabajo que son aceptados wow qué buen trabajo entonces pero esto ha sido un trabajo de poco a poco esto no ha sido fácil Carlos ha sido poco a poco poco a poco poco a poco y subiendo cada vez de nivel con el nivel con la calidad que yo puedo entregar por eso que creí mi empresa para poder trabajar ya dedicado full y lleno en real estate pero ahora voy a meter un poco más en la parte de los paneles y así ir abarcando un poco más territorio no en toda la Florida pero sí inicialmente en la Florida central así que el canal va a estar va a estar inclinado en enseñar cómo trabajar con los drones de consumo de consumo y además evidentemente hablar un poco de fotografía video porque no es que yo sea el videógrafo ni el fotógrafo pero evidentemente he aprendido y quiero compartir lo que yo he hecho además dice la experiencia totalmente hay que estudiar practicar estudiar practicar mira yo también soy músico y como músico yo hice un video musical yo para ir practicando aquí se llora de paro drones y trabajo con fotografía edición de videos también he trabajado con varios vendedores de casa de regulaciones correcto excelente los drones están ligados totalmente al real estate pero ligados no se puede mercadear una casa o una propiedad si no tienes el drone ahorita para vender la comunidad lo que tiene el drone va de la mano entonces por eso tener la licencia eso te hace apetecible en el mercado ¿por qué? porque saben que tú eres una persona profesional que sabe lo que estás haciendo y como la licencia no te piden nada físico o sea no te piden horas de vuelo evidentemente las horas tienes que hacerlas tú por eso tú tienes que practicar es muy importante que la gente sepa esto no tengo mi licencia ya y ahora practicar salga a volar salga a hacer cosas que sean positivas para su aprendizaje eso es importante el amigo José dice que yo yo reparo drones y trabajo en fotografía y edición de video también he trabajado con varios vendedores varios vendedores de casa antes de la regulación hoy me preparo para que para para lo que viene algo así un saludo amigo José allá donde quiera que estés me parece que estás en yo en República Dominicana un abrazo saludo y así es hay que prepararse Carlos hay que prepararse para lo que viene que vienen cosas muy buenas para este mundo a ver Miguel que tú piensas que va a traer de nuevo el DJI en el 3 que va a salir ahora en verano bueno que puede pensar que podemos esperar me cuesta creer que va a tener una dual cámara pero es lo que aparece en las fotos me cuesta creer pero creo que DJI tiene que aportar algo nuevo porque un drone a un drone que esté entre el Mini 3 Pro que es excelente drone y entre el Mavic 3 Classic ahí es donde va a estar dónde lo va a posicionar primero tiene que ser muy importante y DJI va a buscar bajar costos y cómo va a bajar costos lo primero que es con el control hace tiempo se filtró un control que según la hay fuente hay personas que me han dicho no eso se llama DJI RC2 no sé si se llama así pero eso es lo que me han dicho primera vez que lo digo no lo ha dicho ni siquiera en mi canal supuestamente se va a llamar DJI RC2 supuestamente sale el 13 de junio de julio de julio o sea tú escuchaste que va a venir en RC2 un control no no y lo puse y yo hice y yo hice un video lo del control lo supongo yo ¿por qué? porque hace tiempo DJI empezó a filtrar un control extraño como un RC1 como un RCN1 pero con una pantallita y yo después hasta el cabo bueno DJI va a bajar costos para poder vender su drone atractivo que va a ser el Air la gama media y una gama media entre el Mavic Classic y el Mini 3 Pro tiene que estar muy bien justificado entre 1200 y 1300 porque un Mini 3 Pro con el RC cuesta 909 pero con el Framework King se lleva 1200 entonces ellos van a tener que hacer una jugada entre 1200 y 1500 1600 para poner algo atractivo y van a vender seguro una versión con un control que según la fuente yo le pregunté de alguna fuente y me dijo se va a llamar DJI RC2 y yo no sé si es verdad de hecho nunca estoy dando primicia en tu canal ahí tiene primicia en tu canal ni siquiera lo he dicho en mi canal ese DJI RC2 yo no tengo en mi canal se llama en el último video que posteé ahí está las fotos es como un control con una pantallita y dice vertical shoot la pantallita o sea la filtración fue tomándole fotos a la pantallita diciendo vertical shoot entonces yo supongo o sea que va va a disparar en vertical el drone que va a disparar en vertical a que gire la cámara no sé pero que dispare en vertical lo pueden hacer por software lo pueden hacer por software lo pueden hacer por software recortando el sensor ok no es lo mismo pero se puede se puede recortar el sensor exactamente entonces quizás va a traer yo si digo que va a traer el sensor de una pulgada que quizás va a ser tan luminoso como el mini 3 pro de una apertura de una luminosidad de 1.7 1.9 algo bien atractivo y que quizás la cámara no va a girar pero que podemos elegir vertical shoot y recorta una pulgada pan puede decir algo a media pulgada y aprovecha esa media pulgada para hacer las tomas en vertical y poderlas traspasar por el quick transfer rápidamente y poderlas postear en las redes sociales es lo que yo creo es lo que yo creo del DJ ¿qué otras cosas piensas también que pueden poner por ahí? bueno primero que el tiempo de vuelo tendrá que ser muy eficiente ellos tienen que trabajar mucho sobre el tiempo de vuelo que es algo que siempre se especula me imagino que va a ser llegando a los 40 minutos entre 30 y 40 minutos debería ser así por lo menos sobre el papel y por supuesto que olvidémonos de Ocusin 2 Ocusin 2 eso ya quedó para la historia imagino que todo será Ocusin 3 evidentemente Ocusin 3 Pro sí, es correcto este drone seguro va a ser compatible totalmente con el DJI RC que tenemos ya y por supuesto me imagino también que lo harán compatible con el DJI RC Pro porque ese control es muy costoso para que no sea compatible con un drone como ese y eso es eso es lo que yo creo que va a pasar ¿qué otra cosa nueva tendría? mira, yo lo que creo que la gracia va a estar en la cámara que pueda girar que pueda girar por lo menos no sé si la cámara o el sensor y el tiempo mejor y el control el nuevo control que tiene es como un RC imagínate un DJI N1 el normal viejito con una pantallita en el medio así es tal cual así que mi primicia para tu canal ahí tienes exactamente ¿qué otro drone te gusta aparte de disfrutar mira yo he probado el Autel Evo 2 que me ha gustado mucho por lo robusto que es he volado muchísimo el Nano Plus lo he volado muchísimo pero aquí viene el pero el pero de todo hay mucha gente que defiende y lo respeto los colores del Autel Nano Plus a mí el Nano Plus que me gusta porque tiene un fan cooler para que no se caliente me parece que es un drone robusto no hace todas las cosas que dice bien pero falle el software no porque el drone sea malo para mí el software hasta donde yo lo probé no estaba terminado no hacía seguimiento en aquel momento ¿ok? y de paso otra cosa importante es que la cámara los colores para mí estaban muy sobreexpuestos yo con el tema muy sobreexpuesto sí yo con el tema de los drones me he vuelto un crítico de lo que son los colores por eso que probé Adobe Premiere después me quedé en Da Vinci aunque me gusta Adobe pero me gusta la colorización de Da Vinci y me he vuelto muy crítico con los colores y no me gustan los colores de la cámara que da natural que da el Autel pero me encanta como el control es ergonómico muchas veces no les gusta a mí me gusta que es muy ergonómico me gusta la señal de 1080 que recibe con el sistema de Autel en tiempo real me parece muy bueno el sistema de transmisión es excelente el drone es robusto todas las veces que lo he volado el drone no se queda a un lado o a otro lado sin viento o con viento no tiene nada que ver eso es algo que que uno dice bueno wow por qué se mueve el drone del lugar si no lo estoy mandando a mover y mira he volado FIMI he volado bueno he volado n cantidad de drones y realmente no es que nosotros seamos un DJI lover pero es que DJI siempre está ahí a la vanguardia cuando van a salir un nuevo drone ellos van y contraatacan y hacen otro drone el precio ha sido algo que siempre ha catalogado DJI sobre Autel porque Autel siempre ha tenido un precio un poco más alto de hecho si hubiese conseguido un Autel económico yo hubiese comprado un Autel económico cuando empecé pero lo más económico era el Mavic Air 2 que era lo último que estaba saliendo y era más económico que los drones que ya tenían tiempo de Autel entonces evidentemente a mí DJI definitivamente DJI lo primero de segundo Autel porque realmente he volado y de tercero fíjate que tuve una agradable experiencia aunque no a lo último de un video este año 2003 de enero con la gente de FIME con unos drones de FIME y me parecieron wow esta gente puede trabajar un poco más y quizás pueda corregir muchos detalles de software de estabilización de hacer esto y pueden llegar lejos interesante si señor tengo un amigo aquí que tiene muchos drones que es amigo del canal ok y él me facilita los drones que él tiene y probarlos y muchos drones excelente por eso que he podido probar y certificar lo que te estoy diciendo si yo he tenido todos esos drones realmente yo te escucho hablando pero yo sé lo que tú estás hablando y es correcto así es así es claro estás hablando lo que es es correcto exactamente y cuál es tu drone favorito antes de que te vayas cuál es tu drone favorito fíjate de repente no me vas a creer pero el drone favorito a mí no es el Mini 3 Pro el mío también así que coincidimos 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 claro que si voy a hacer un vuelo atrevido desafiando los elementos de la naturaleza yo ahí me decidiría por el Mini 3 Pro claro tú tienes el Pro tú tienes el Pro no lo tengo ahora mismo ok pero pero lo he tenido ajá sí y yo hice un vuelo te invito a que lo veas en el canal en República Dominicana porque soy de de raza dominicana sí sí me di cuenta sí y yo hice un vuelo con el Mavi 3 Pro con el Pro una isla que estaba a unos 5 kilómetros mar adentro ok y eso fue fantástico yo recuerdo un vuelo tuyo yo recuerdo un vuelo tuyo con un Mavi 3 normal acercándote unos cables de electricidad que estaban cerca yo me acuerdo de ese video tuyo me acuerdo yo lo vi pero eso yo lo hice a propósito con el riesgo de depender el drone pero yo yo quería demostrar ok que todavía estos drones no tienen una tecnología refinada cuando se habla de cables de cables es correcto ninguno o de o de ramos correcto aparentemente la gente de Skydio aparentemente yo nunca he tenido un Skydio no he tenido la oportunidad de volarlo pero la gente de Skydio aparentemente sí tiene un poco más un poco más pero no es pero todavía sí todavía yo tengo un video de Skydio también lo volaste sí claro hice un follow me ajá y no 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 una maravilla es una maravilla ese es el drone de seguimiento número uno número uno número uno en seguimiento totalmente número uno esperemos a ver qué pasa pero la la transmisión de ellos es muy mala el sistema de transmisión eso sí está eso sí está es muy importante eso que tú estás diciendo ahorita es muy importante no es tener el drone también qué sistema de transmisión tenemos porque eso va a determinar mucho el alcance que tengamos con él qué podemos hacer con él yo nunca he perdido un drone pero me imagino que ese es muy feo tú estás volando y de pronto pierdes la comunicación yo sí he perdido la comunicación pero el drone se devuelve automáticamente y llega el sky tiene buen buen sistema de retorno ok qué bueno pero su sistema de transmisión no es su suerte eso es algo que eso es un punto muy delicado fíjate un punto que puede determinar la compra de un drone es un punto muy delicado que hay que tomar en cuenta no solamente el drone sino el sistema de transmisión así es y en cuanto a la auto yo he trabajado con auto yo estoy afiliado de auto ok eh y los drones auto son fantásticos fantásticos yo fui yo fui uno de los primeros que señalé que los drones de auto venían con un solo eh ¿cómo le llaman a esto? eh no me recuerdo el nombre de un componente que estaba dentro del drone y uno de los drones de auto vino con un solo eh los drones están supuestos a traer dos de estos componentes son chips son chips son chips son chips es un chip sí ajá correcto yo creo que yo hice un video bastante sobre eso y mucha gente no sabía correcto sí creo que pero ajá sí los drones son muy buenos muy buenos muy buenos yo he volado el 8K y el 6K el software yo he volado el 8K y el 6K y fíjate que yo nunca le he hecho un video porque siento que le falta esta persona me lo ha facilitado no mira llévatelo para que tú lo y yo pero es que ¿qué le voy a hacer a este drone ahorita? no le falta software ok no me encanta como se siente en la mano la robustez la calidad de los materiales excelente a uno pero viene DJI con su software y hace cosas que los demás no pueden hacer claro entonces ojalá que la gente de Autel pronto yo quiero que haya mucha competencia es algo para nosotros todo parece indicar que Autel se va a dedicar más a los drones industriales por los últimos drones que sacó ¿verdad? los 4T ya tengo miedo pienso que Autel está por tirar la toalla sí porque es que de verdad que DJI no deja chance no deja chance no mira la gente de esta gente de Parro ajá fue lo mismo ellos tiraron la toalla lo mismo porque es que no solamente es el excelente drone y el software el precio hay factores determinantes con el precio fíjate que con el Mavic 3 ellos aprendieron yo compré el Mavic 3 carísimo que sacaron ahorita un Mavic 3 Pro el drone que debió venir a un precio inferior con un control decente lo que debieron hacer ellos lo corrieron y no pasó nada ¿me entiendes? entonces yo fui uno yo puse un video DJI se come tu dinero porque es que a mí me parece una falta de respeto realmente pero en fin yo estoy muy feliz con mi Mavic 3 realmente ni lo pienso vender ni nada porque no realmente en este momento yo no necesito el 70mm que tiene de nuevo yo pude hablar con otros youtubers grandes youtubers que sí lo tienen y hablé con ellos me dijo no Miguel mira eso es un drone para la gente que lo vaya a necesitar hablé con un amigo en Nueva York me dice yo sí lo uso yo sí uso el 70mm porque en Nueva York es complicado volar y yo prefiero volar alejado de las cosas a tener un buen acercamiento para poder tener una buena calidad y él lo justificó y tiene razón tiene razón pero no todo el mundo necesita no todo el mundo necesita los 70mm no todo el mundo lo necesita sí yo en Nueva York tengo vuelos ahí mismo en el Brooklyn y todos lados yo grabé en Nueva York yo grabé en Nueva York para traer el material y aunque tú no lo creas perdí el chip lo estaba guardando y no lo perdí y mucha gente reclamando estamos esperando el vuelo de Nueva York estamos esperando el video de Nueva York y bueno y lo perdí dice el amigo José que su primer su primer drone fue el Phantom 3 Standard el Phantom 3 tengo un video por ahí yo amigo José de ese drone que saqué hace poco Phantom la gente del Phantom eso son gente fiel después con el bueno Miguel vamos a dejarlo hasta aquí sí señor claro que sí porque tengo problemas técnicos no sé qué pasa tengo feedback tengo como un delay una pena no no pero perfecto gracias por invitarme a tu canal después yo te invito al mí claro claro cuando quieras participemos sí sí claro que sí y muchas gracias por haber por la invitación y realmente pasa un dato muy agradable contigo igualmente Miguel ahí comparto la información de tu canal aquí abajo cuando salga el video ya editado completamente gracias gracias y ya tú sabes un abrazo aquí estamos para cualquier cosa que necesite y trabajar junto igualmente Carlos un abrazo anímate además de seguir con esto gracias por todo sí gracias adiós amigos José aquí en la ciudad de New York sí señor a todos por supuesto hasta luego chao chao